Es un gran privilegio para nuestro movimiento tener como amiga y apoyo permanente a una gran mujer como la diputada federal Rosalba Gualito, quien rindió su primer informe sobre sus actividades en favor de todos los naucalpenses. Con la presencia de diferentes diputados locales y federales, así como de funcionarios del actual Ayuntamiento de Naucalpan, fue recibida con gran regocijo por parte de los presentes que hicieron notar su agradecimiento en favor del gran trabajo desarrollado por la legisladora. Sin duda, no fue sorpresa para nadie poder confirmar el gran apoyo y respaldo con el que cuenta esta gran mujer, esto por parte de los líderes políticos y sindicales quienes le reafirmaron su apoyo. Durante su mensaje, reafirmó el compromiso que tiene con la sociedad y asimismo dio muestra del trabajo en materia legislativa y de gestión social. Al final de su mensaje, fue felicitada por diferentes líderes políticos, sociales y sindicales, donde destaca el licenciado Antonio Monroy Gutiérrez, representante del movimiento UTS, así como Raúl Domínguez Rex, presidente del Comité Directivo Estatal del y no se ha comprido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.